hola hola amigos de metal slug mi nombre es cazaputas y el día de hoy les traigo el día número 4 de battle tactics temporada final y vamos con nuestro track ok banda vamos allá ya caímos una vez pero nos vamos a levantar ayer nos fuimos con 2 victorias solamente y eso no está tan cool vale banda vamos con los independientes tomaremos a rosa golden ya tenemos a nuestro inicial vamos con ap alto yo creo que es blindado me agrada bastante tiene 3 vidas que ya tenemos a frío por divertir esto se va a poner bueno vale vamos a tomar a uy a ver déjame ver qué onda con el especial de loretta ok no es tan no es tan poderoso pero tiene esa habilidad de quitar la fuerza de el ataque vale no tomaremos a la flor vámonos con algo de evasión vale que hacia este negaje a creo que es el que saca un pulpo no vamos ya bueno tiene buen daño entonces vamos allá vamos a darle una oportunidad vamos con evasión de nuevo ok hay una sali para reforzar el tanqueo vamos con los regulares ok ral el machote también puede ayudar y ahora sí hay que priorizar yo creo que unidades de soporte llámese esta alis 2 y nuestra última unidad será uy la roma también es muy buena entonces vamos con ella vale tomaremos a yo creo que marco está bien y a viga y lo que venimos bastante celebrados a ver denme una chance yo creo que vale sale banda vámonos con fire eh creo que es la solución vámonos con nuestro primer rival ok ian vale trae una sali mmm trae ranita uy trae una clon de betty esa es bastante bastante buena vamos a salir de banda uy el escenario es muy muy largo vamos a ver si podemos lograrlo tenemos que ir eh hoy con planes de eh ganar las 5 batallas para volver a posicionarnos en el ranking vamos allá vamos allá uy nuestro nuestro rival trae soporte a metales look y dio en el blanco banda debilitó demasiado a nuestra fio vamos allá uy ya sacó una sali vamos a ver si podemos uy uy cayó pero ya también traemos posicionada eh ah no banda no no se engañó y nuestra sali y retrocedió en ese desajito vale ya también traemos una abejita desplegada uy cuidado estos soportes metales look están dando en el blanco también esa ranita hizo mucho mucho daño vamos allá a ver si podemos empezar a hacer desgaste con la alice tenemos van en la base y excelente jaja esa esa partida Valden eh hizo su especial pero ya era demasiado tarde vamos con nuestro segundo rival a ver si podemos seguir con eh este camino ganador ok ideal 2001 es nuestro siguiente rival uy trae también a la fio mmm trae una gizet trae ya el guay med se ley el escenario es muy largo mmm vamos allá creo que podemos lograrlo va a estar complicado al menos de inicio pero si podemos posicionarnos eh creo que tenemos una ventaja en la batalla mmm avanzada vale de momento eh tiramos a rosa golden que no nos va a ayudar mucho menos de inicio pero si a no perder terreno vamos allá banda veamos veamos creo que ambos traemos fire ya que no veo eh uy uy traia al avioncito de los pf bastante jodido si se le deja acumular bien nos decimos de este especial de amy pero ya despliega a uy una josep ya trae eh doble fio uy cuidado vaya cuidado nosotros también trae pero eh vale vale uy uy ah logramos eh ganar mucho terreno y estamos a nada de tocar esa base estamos frenándonos a ser pues lobo terrestre y y lo único que lo defiende ahora es ya una fio que acaba de sacar y aún en the way medsele todavía no tocamos esa base banda pero estamos a nada de hacerlo bien ya es dj banda esto es dj tenemos nuestra segunda victoria pensé que se iba a complicar un poquito mas pero lo pudimos resolver vamonos con nuestro tercer rival batallas eh muy muy cortas al parecer hoy itachi es nuestro siguiente rival aquí trae un berserk trae a uy trae el blindado la ranita el grey weight y trae a ay como se llamaba este el band band crimson eh trae un eh un pirata de inicial vamos allá a ver si no nos gana mucho terreno nosotros seguimos cargando AP como perras y nada vale nos gano tres cuartas partes del campo vamos allá a ver si no es trafío uy uy cuidado es trae soporte de mutter slug y es bastante jodido ¿no? bastante jodido ya acumulo varias unidades nos deshicimos de ese artillero pero esos drones eh y piratas eh le estan ganando mucho tiempo vamos allá ya va a tirar una ranita uy cayó nuestra nuestra fio eh entonces ojito vamos allá vamos allá ya recuperamos eh la mitad del campo le tiramos una abejita también nuestras alis están haciendo lo suyo están esquivando como campeones eh ya también traemos a la flor medsele ok y y vamos allá creo que lo podemos lograr ya estamos metiendo buena presión nuestro rival se defiende con uy uy cuidado eh con eh ese verser y cayeron nuestros tanques bueno ojito eh que ese verser que esta esta esquivando como como campeón vamos allá van a ver nos defendemos por mientras con Ralph el machote que también está haciendo lo suyo lo acaba de caer pero nos volvió a regalar eh terreno y lo logramos banda buen desgaste eh desde lejos con eh esa alis ghost vamonos con nuestro cuarto rival creo que venimos eh on fire banda eh Mati es nuestro siguiente rival uy trae trae muy buenas unidades eh va a ser jodido trae a eh dos unidades con esquive plus también trae una hatol que puede ser muy jodido bueno vamos allá vamos allá vamos con fe empezamos a cargar AP como perras y uy ambos traemos a a al osito pero lo cargamos eh mucho más rápido afortunadamente y será que venimos en modo rush activado modo rush activado vale ok nos ahorramos eh un enfrentamiento que pudo haberse complicado y y vamos con nuestro último rival hoy si tenemos toda la pinta de eh irnos limpios pero también no quiero salarlo eso si mi actitud eh sigue siendo la misma armadura es nuestro último rival veo una yoset un blindado un cyclops grossy claim trae una clario y una atos nos despedimos como más nos gustaron la con un escenario largo vamos allá vamos allá estamos en las entrañas de la base invasora enemigos de los aliens tiramos a rosa golden que nos va a dar gran posición de terreno tres cuartas partes ok nuestro rival tira slugnoides y también un osito pero ya es muy tarde banda ya es muy tarde para él tira a grossy claim nosotros ya tiramos a nuestra tío vamos allá también a nuestra sally y ok cayeron sus slugnoides vale ya tiene una clario también que le puede ayudar bastante eh porque su habilidad es muy buena pero ya rompimos ese tanqueo y el GG banda no sé si considerarlo un rocheo pero bueno hoy nos vamos limpios banda lo necesitábamos para nuestras aspiraciones 15 wins y ok de momento aparecemos eh ahí figurando pero bueno esto se va a mover es el primer horario y ya banda es un video muy corto al parecer entonces este pues no queda nada más que de desearles que tengan un buen día y pues que pues que tengan la actitud de que si las cosas no están saliendo como quisiesen pues un cambio de actitud o mantener la actitud siempre pues nos va a ayudar vale banda entonces ahora sí no tengo nada más que decir esto es todo por hoy bye